¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ya lo terminamos de ver, ¿no? Todos. Nos quedan dos minutos antes de que nos sacara la plataforma. ¿Opiniones al respecto del video? ¿Quién quiere comentar? Levanten la mano y me cuentan. ¿A ver, alguien, por favor? Eliana, escuchamos y luego conté algo. Pues, profe, eso nos aclara muchas cosas en las situaciones que uno ha pasado o que las personas han vivido. Y lo que no lo interpretan bien, ya ahorita ya conocí que eso es resiliencia. Y me gustó la manera en que, como una cultura puede cambiar de una manera brutal, de tener un 40% de suicidios a tener casi nada de suicidios. Y también en que tengan solamente el 1% de analfabetismo. Que eso nos implique en que nosotros, como con este país, pueda haber un gran cambio. Y que ese cambio depende de todos nosotros y también de nosotros como psicólogos que ahora salimos. Podemos hacer ese gran cambio. De reflexionar y mostrar a la gente de que se puede hacer y se puede lograr. Sabiendo afrontarlos y mostrándonos los pasos a pasos que nos muestran sobre la residencia. En que uno puede tener unas pautas y puede superar los traumas y saberlos llevar. Para que las personas puedan ver un mejor futuro. Y no importa dónde estés, no importa dónde estés, se puede hacer un gran cambio. Entonces, créeme, profe, que sí me gustó mucho y lo abre uno mucho los ojos. Gracias, Eliana. Santiago, por favor, baja la mano, Eliana. Eres tan amable. Pues, como decía mi compañera, este video, pues, es muy... Nos abre bastante los ojos, ¿sí? Tomando un poco lo que decía Eliana. Y, pues, me parece interesante el hecho de que yo no he entendido bien el por qué muchos teóricos decían que la cultura nos afecta. ¿Sí? Lo mencionan en múltiples teorías, múltiples autores. La cultura nos afecta. Y acá él nos deja claro el por qué. ¿Sí? Básicamente, todos como sociedad sufrimos una inseguridad. Él al final del video lo refleja bien. En este momento tenemos la tecnología creada del miedo de la edad media de no tener nada. ¿Sí? De esa oscuridad. Entonces, ahí vamos viendo cómo básicamente como sociedad tenemos una inseguridad y así mismo se genera esa cultura. Y que esta cultura es lo que nos afecta. ¿Sí? Entonces, a mí me causa curiosidad eso y me parece interesante entender eso. Entender que creamos entre todos una cultura. ¿Para qué? Para tener seguridad de algo que ya no tuvimos. ¿Sí? Y por eso vamos como un reloj, fluyendo, y fluyendo, y fluyendo. Y todo va cambiando de acuerdo a las inseguridades que van sucediendo. Porque la inseguridad y el miedo es natural. Sino que lo que cambia es si afrontamos o no en la falta de esa seguridad. Entonces, eso me pareció bueno. Gracias, Santiago. Baja la mano, por favor. Mari, tiene la palabra. Buenas noches, profe. Vimos que yo, cuando él nos hablaba del sufrimiento y el trauma, me causó curiosidad porque entonces, según lo que le explicaba, que el trauma es, lo podemos ver mediante imágenes diagnósticas, que el cerebro se apaga, que sí, que se relantiza el cerebro. Nosotros, o bueno, la mayoría dice como, no sé, cuando regañan a un niño, como no le diga eso porque lo va a traumatizar. Entonces, es un concepto que estamos utilizando de una manera inadecuada. Entonces, pues digamos que me gustó como esa parte de entender que el trauma realmente es más algo directo hacia el cerebro y que se ve con un diagnóstico y con una imagen y que no es algo que nosotros generemos, pues, psicológicamente hablando. Ya, a eso. Mari, gracias. El trauma es un concepto médico. El trauma es cuando hay una... Un trauma tiene un tratamiento fálico. Cuando hay una invasión en el cerebro, ¿sí? O cuando hay hematomas en alguna parte del cuerpo. Entonces, lo que tú dices, Mari, es entender de que la palabra trauma se asocia con un impacto psicológico emocional de deterioro emocional y que termina afectándole a los pequeños o a los adolescentes. Sí, nosotros utilizamos ese inconsciente colectivo. Es decir, ya lo va a traumatizar, ya lo va a sentir mal, ya eso no lo va a superar. Usted lo traumatizó. Entonces, psicológicamente eso no es. Porque lo que pasa es que, como lo explicaba él, el trauma es algo que le está pasando al cerebro y dependiendo de dónde fue el accidente, en qué parte del cerebro, es que tanto hubo invasión de objetos externos y extraños al cerebro, lógicamente el cerebro en algunas partes deja de funcionar. O sea, la funcionalidad se pierde precisamente por eso. Porque no hay, es decir, hay una invasión de un objeto extraño que hace que se termine afectando y, bueno, eso es lo que sucede. Diferente con respecto al otro concepto, que eso sí es más psicológico, porque se está hablando del dolor, del sufrimiento y que cuando nosotros estamos en un duelo, cualquiera que sea, nuestro cerebro funciona a la mil maravillas, pero como somos seres emocionales, eso hace que nosotros nos sintamos afectados en nuestra emoción. ¿Sí? Nos sentimos depresivos. Entonces, ahí no se puede hablar de trauma, se habla de ese sufrimiento porque el cerebro está funcionando supremamente bien. Pero resulta que en el contexto en donde yo estoy, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, con mi pareja, algo cambió y se acabó la relación. Entonces, eso nos voltea fuertemente. A esa es la, el apunte que tú haces y la referencia, Mari, que tú tienes es muy válida y es una explicación muy buena. Y lo que tú mencionas allí es que hay que entender lo que es el trauma y lo que realmente es el sufrimiento y ese dolor. Porque el cerebro, cuando estamos sufriendo o cuando estamos sintiendo ese dolor, pues el cerebro igual está funcionando a la mil maravillas. Solamente que se afecta por nuestro estado emocional y nos pone a letargar, nos genera este tipo de estados depresivos y que nos termina afectando. Muchas gracias, Mari, por su apoyo. María Isabel, por favor. Sí, profe, me gustaría compartir una experiencia que una persona que conozco y es un hombre que, digamos, él alrededor de sus 18 años compró un taxi y por una confusión, digamos, le dispararon. Él, de todas formas, logró sobrevivir y tomó, digamos, su vida. Volvió y, digamos, adquirió un crédito y compró otro taxi. Y ahí, como el taxi lo tenía muy bien cuidado y todo esto, entonces, ese taxi se lo robaron. O sea, después, digamos que con el dinero que le dieron por el seguro de ese taxi, él compró un taxi de segunda mano, pero siguió con la deuda. O sea, me sorprende muchísimo es la capacidad de este hombre para levantarse después de tantas dificultades. Y bueno, después de ese taxi que había comprado de segunda mano, ese taxi se lo estrellaron. O sea, él se estrelló y perdió ese taxi, quedó para chatarla. O sea, fueron, en realidad, tres taxis que él perdió y ya por, en cuarta ocasión, entonces, él ya decidió fui a invertir en buses. Pero, o sea, lo que les decía, que me sorprendió tanto ver cómo lograba pararse después de que, digamos, yo me hubiera quedado, no sé, creo que no hubiera podido superarlo tan, tan fácil como él. Gracias, María Isabel. Y acuérdate que lo que tú te digas, pues eso es lo que vas a hacer que tu cerebro protege, cuando tú acabas de decir eso. Entonces, el señor sí estaba, pues como en una selladilla de mala suerte, ¿no? Yo pienso que tendría que echarse un bañito con agua de ruedas, porque estaba muy malo. Claro que eso ocurrió en un lapso de tiempo de unos 10 años, digámoslo así. Ah, bueno, pero fíjate que eso que acabas de comentar es muy importante decirlo, porque no es que sea una tras otra, tras otra. Y bueno, lo que yo acabo de decir, pues lógicamente es un comentario más como cómico, que realmente que se tenga que hacer eso. Olviden eso, por favor. Pero, pero, en cierta manera, esta persona ha salido de una situación y se ha rechido en otra. Y bueno, ya, ya se estrelló con los taxis, ahora se quiere estrellar con los buses, ¿no? Le dirían los familiares. No, pero en eso sí le ha ido muy bien. Y de hecho, actualmente es una persona que tiene bastante dinero. Pero, o sea, a lo que voy es a esa resiliencia que él tuvo. Sí, claro. Porque de verdad que yo muchas veces veía y decían, no, y ahora, ahora sí no va a salir de esta. Cuando, pum, otra vez se paraba. Y salió, bueno. Sí. Hay que reconocer todo lo que él hizo, todo lo que él logró, todo lo que sufrió, pero que nunca, nunca perdió la posibilidad de estar bien, de no desanimarse. Pues pienso yo que tiene una inteligencia emocional muy fuerte y acompañando, pues, a la, acompañado de la resiliencia que él tuvo o ha tenido. Y bueno, el ser organizado, estos son otros factores que influyen en cómo yo, siendo estructurado y organizado, puedo ayudarme a tener mejor salida de todas estas situaciones complejas y que me ayudan a hacer, a mantener esa resiliencia. Muchas gracias, María Isabel. Vanessa, las tres últimas intervenciones, porque nos queda un video pequeño, porque ya se nos va a acabar la clase. Pero listo, Vanessa, es tu turno, por favor. Bueno, pues, a mí me pareció que el video, pues, como que habla muy bien de la resiliencia, o sea, la explica muy bien. Y lo que más me llamó así como la atención es porque yo creía que la resiliencia, digamos, dependía como de cada sujeto, ¿sí? Era, no sé, algo totalmente individual. Pero entonces, en el video, pues, también nos dicen como la importancia de las demás personas para que eso suceda, ¿sí? Como la importancia de ese apoyo de las demás personas para que el sujeto pueda como tener esa resiliencia. Y, pues, eso fue lo que realmente me llamó mucho la atención. Muy bien, Vanessa, gracias. Baja la mano, por favor. En Berlín, es tu turno, por favor. Gracias, profe. Bueno, a mí me llama la atención es que abarca, digamos, que la resiliencia desde todas las edades. Y una frase que tomé fue que es la resiliencia es toda la vida. ¿Sí? Uno cree que uno solamente de adulto tiene problemas y uno solamente es el que surge a partir de algo. Y los niños y niñas también, pues, generan sus propios cambios. Bueno, como ellos afrontan los problemas, ¿sí? Ellos también los tienen. Ellos también afrontan inseguridades y demás. Y que, pues, la seguridad que generamos nosotros como adultos en ellos es realmente importante. Yo lo hablo desde manera personal. Cuando él decía que la resiliencia en los adultos es no quedarse solos y, pues, hablar. ¿Sí? Creo que es de lo que más nos cuesta porque todos tenemos como una, sí, una capa donde no queremos mostrar de pronto a veces nuestros problemas o nuestras inseguridades. Y, o sea, a mí me funcionó. Digamos que yo duré muchos años callando todo lo que de pronto tenía y buscar un psicólogo fue lo mejor que yo pude hacer. Entonces, ha sido la mejor ayuda y esto me fortaleció bastante. Entonces, creo que, o sea, el hablar es fundamental para todo, o sea, en todos los sentidos, desde niños, adolescentes, adultos, es parte fundamental para uno poder estar como mejor en la vida. Ok, Kimberly, gracias. Baja la mano, por favor. Shirley, dice. Shirley, tu turno, por favor. Gracias, profe. Hay una parte la cual me llamó mucho la atención donde él hablaba que la seguridad que nacen los bebés es, viene, viene, lo transmite a uno como madre, ¿sí? Entonces, mi pregunta, básicamente, ahí es, es decir, que cuando uno concibe, todas las experiencias que uno tiene son transmitidas a los bebés, lo cual es claro, pero parte de la seguridad con la que este bebé empieza a desarrollarse ya en todo su proceso evolutivo, ¿tiene un proceso hereditario? No. Si me ocurre, ahí en cuanto a esa parte de seguridad. No, no es por ese lado. No, no es por ese lado. Creo entender tu pregunta, pero no es por ese lado, Shirley. Y pienso que cuando la mamita está en embarazo y, pues, a veces el embarazo no fue deseado o el embarazo ha sido bastante traumático, el embarazo ha sido complicado, es esa experiencia inmediata. O sea, si la mamá es una mamita que está constantemente en un estado de atresivo recurrente, es una mamá que sufre demasiado, que llora demasiado, que se aísla, que no habla, que no come, que no se organiza, eso es lo que le transmite al bebé y eso es lo que hace que el niño, el neonato, tenga esa posible dificultad para interactuar cuando ya está con nosotros en este mundo. Pero no tiene nada que ver con las experiencias antes de que la señora tuviese un embarazo, sino más que todo, en esa época del embarazo, ella está en unos estados de atresivo bastante fuerte. De acuerdo, profesor. Yo lo tomaba, era por el lado de que, bueno, se pueden presentar ese tipo de situaciones, pero es como si uno genéticamente, no sé si está bien interpretado, le pasa esa inseguridad a esos bebés, lo cual permite que en el momento del desarrollo evolutivo de este bebé tenga, es decir, no pueda ser modificable, pero sin más dificultades para tener un mejor desarrollo. ¿Sí me voy a entender? Sí, estoy tratando de entender tu pregunta y en el video nos decía que allí la parte genética tiene un muy bajo porcentaje y tiene un alto porcentaje en el contexto donde está la persona, el niño, para generar los problemas de adaptación a nivel emocional. Entonces, en este caso, lo que tú estás planteando es que la mamá, desde su etapa infantil, la mamá misma, ella ha tenido una serie de experiencias negativas. Entonces, seguramente, si esto no estuvo resuelto socialmente, es decir, no recibió el apoyo, como lo decía Vanessa, creo, que la idea era comentar, hablar, socializar con los amigos, con los padres, con el psicólogo, lo que está sucediendo, ¿no? Si la mamá siempre se guardó todo eso, toda esa ira, todo ese rencor, con esa ansiedad, pues seguramente es una mamita que ha tenido mucha dificultad. Y eso, pues, fíjate que no es nada genético, sino aprendido y no resuelto. Creo que es lo que de pronto tú estabas preguntando, Shirley. Shirley. Gracias, profe. Sí, es claro que fue muy enfático indicar que lo genético no involucra en un alto porcentaje. Exactamente, sí señor, gracias. Pero lo asociaba es en cuanto a la seguridad de ese niño. Todo ese tipo de situaciones ahí, era ahí mi pregunta, pero entiendo entonces que no tendría mayor afectación en el desarrollo de ese niño, ya que él forjaría su propia seguridad de acuerdo al entorno, ¿es correcto? de acuerdo al entorno, de acuerdo a cómo se está comportando la mamá en embarazo, de acuerdo a cómo ella realmente adquirió seguridad, cómo ella adquirió estabilidad emocional, cómo ella se siente bien, y eso es lo que le va a transmitir al bebé que tiene en el vientre y cuando el bebé nazca va a tener respuestas funcionales ante el entorno o por el contrario va a carecer de esas respuestas funcionales. Vale, profe, mil gracias. Por último, Daisy, por favor, sea breve, Daisy, discúlpame por tener que decir ustedes un. Buenas noches. Hola, Daisy. Profe, del video, pues digamos, me quedó lo que es la resiliencia. ¿Te quedó claro lo de la resiliencia? ¿Es lo que tú dices? Pues es que no sé, pero como quieto. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto, te escucho perfecto. Vale, entonces de la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. También, digamos, veo como una comparación que hacía de la resiliencia con el apego. También lo que tiene que ver con la resiliencia, con el autismo. Y aparte de eso, digamos, decía que las personas manejaban la parte de ser artistas en el espacio donde ellos se sintieran solos. Él decía que ser, digamos, creativos, manejar alguna pintura o algo así, ayudaba en los momentos, digamos, que se sintiera sola la persona. Entonces, una frase que me llamó también la atención fue, la vida es apasionante y difícil. Entonces, ¿qué nos difiere esto? Digamos, hay circunstancias de la vida que yo creo que todas las personas hemos enfrentado, digamos, en estos momentos de pandemia, el no saber si poder seguir, digamos, no tengo plata para el próximo semestre, preciso me quedé sin trabajo, la universidad, gastos de la casa, el entorno familiar también se pone un poco denso, muchas cosas y digo que, digamos, estas clases y todo lo demás es saberlo también transmitir a las otras personas porque nosotros también tenemos que tener resiliencia en todo momento. Entonces, digamos, lo relaciono con todo. Ok, vale. Hay varias cosas que tú mencionas con respecto al apego, un apego manzano que lógicamente daña las respuestas emocionales. El apego se da, pero cuando se convierte en algo nocivo, pues lógicamente vamos a generar una persona totalmente dependiente. Era lo que yo les comentaba ayer con respecto a esas relaciones tan fuertes, tan marcadas, tan duras que terminan afectándole demasiado a la persona. Con el autismo lo que se dice o lo que quería decir el psiquiatra es que las cosas se pueden manejar de acuerdo a mantengámoslo ocupado, ofrezcámosle cariño, brindémosle nosotros amor, actividades lúdicas, abracémoslo, expresémosle todo lo que sentimos por él. entonces el niño que tiene esa condición o que tiene algo que ver allí con la parte neurológica, como se la pasa solo porque la gente que lo rodea no tiene la habilidad para manejarlo, entonces simplemente lo que el niño hace es aprender de su entorno individual, de estar solo. Entonces el niño tiene conductas estereotipadas, que es mecerse, que es mover los brazos o que es repetir algún tipo de palabras o una gran cantidad de cosas allí negativas, pero el apego se podría solucionar con ese tipo de cosas que da el personaje acá. Permítame, Brian, no creo que me pueda dar el texto, quiero terminar con este video, quiero compartir con ustedes y ya terminamos. Disculpenme, Brian, por favor. Gracias. Gracias. La resiliencia es resistir y rehacerte, es volver a rebotar luego de la caída, remolcarte con la ola y no dejarte revolcar. La resiliencia te invita a encontrar la ventaja a la desventaja, lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda, la resiliencia lo sabe y mira a la incomodidad como una bendición oculta. El resiliente sabe que aferrarse es más doloroso, hay que soltar aunque duela. Un día decidí dejar de resistir para que lo que tenga que doler duela, lo que tenga que nacer crezca y lo que tenga que ser sea. La esperanza y el temor forman un sentimiento con dos caras. En tanto uno exista, existirá el otro. Pero la resiliencia es una esperanza realista. Es soñar con los pies en la tierra, reconociendo que existe la incertidumbre. el resiliente se pregunta para qué y no por qué. De esta forma encuentra sentido a su sufrimiento. El resiliente es flexible, se acomoda, se adapta, abraza a los imprevistos. El resiliente mira el lado bueno de las cosas, no intenta cambiar ni a las situaciones ni a las personas, sino la perspectiva con que las mira. También se ríe ante los infortunios. A veces la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo permite. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente debes saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidirse a disfrutar de la vida, es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. El ser resiliente es sinónimo de ser creativo y de altruismo puro. no te aquietes, no limites tus retos, mejor desafía tus límites y agradece de nuevo. Te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte los fuertes vínculos afectivos, refuerzan tu fuerza, te empoderan. Como a la resiliencia no le bastan las intenciones, hay que actuar. al final, lo bueno de la resiliencia es que despierta tus resortes invisibles, te empuja a ver por ti y por los demás, te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. la próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión. Es en ese momento preciso, frente al reto, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. bien. ¿Me gustó? Sí, profe. Muy bonito. Sí, profe. Sí, profe. Sí, por favor, ¿crees que cámaras? Gracias. Mariana, ojo con el audio, por favor. Listo, profe. Bueno, hablando un poco del tema del principio. Creo que lo hacemos el lunes, por allá. Ah, ok, profe, le entendí que... No, no, hagámoslo el lunes, por favor, gracias. Por favor, activamos las cámaras todos, son tan amables. Gracias. Estaban en el otro salón y no los veía, ¿no? Johan, Jessica, Jamie. Bueno, en pecho. Ah, mira, una niña llegó, Flavio Escobar. Vamos a admitirla para pedirle los de ella. Ok. Bueno, muchachos, nos veremos el lunes con esa actividad que tenemos, con las personas que tienen que manejar a los autores. Y que pasen un fin de semana muy agradable. Por favor, sean resilientes. Ojo con el término, resiliencia. Resiliencia. Gracias, profe. Gracias, profe, chao. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe, feliz noche. Gracias, profe, buen fin de semana que descanse. Lo mismo, que descanse. Seas un profesor, muy amable. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao. Chao.